También le comento que Gaby Molina, presidenta de Pares, Mujeres por la Paridad, expresó en sus redes sociales que ninguna mujer bajo ninguna circunstancia debería perder la vida por un feminicidio. A este lamentable hecho, dijo, se suma que Maribel Barajas aspiraba a un espacio de representación. En preguntarse qué hacemos, cómo prevenir todas y todos, precisó que es fundamental que los partidos políticos y las instituciones activen los protocolos y medidas de prevención necesarias. Ni una más, no más violencia. Consuelo a su familia y amigos fue lo que comentó.